Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full baby. Check it, check it , check it , check it, like this. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Check it , check it . Y tú la ves, cómo haces lo suyo. Tú la ves. La zona es destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto